Cuidado con esa mujer que te está mirando Es un peligro, es un demonio Ella te hechiza con su mirada, con sus encantos Y con sus besos quedó atrapado Con su mirada te hipnotiza, con sus manos te acaricia Con sus besos va alimentando tu corazón, todo su amor Es una bruja, es una bruja, esa mujer es una bruja Es una bruja, es una bruja, esa mujer es una bruja Sentimiento, a poliestilo, a moción Cuidado con esa mujer que te está mirando Es un peligro, es un demonio Ella te hechiza con su mirada, con sus encantos Y con sus besos quedó atrapado Con su mirada te hipnotiza, con sus manos se acaricia Con sus besos va alimentando tu corazón, todo su amor Es una bruja, es una bruja, esa mujer es una bruja Ella es una bruja, es una bruja, esa mujer es una bruja Ella es una bruja, es una mergada, te puedo hechizar Con una mirada azul, labio me ha provocado, la quiero comer Es una memoria convertida en mujer Es una bruja, es una bruja, esa mujer es una bruja Es una bruja, es una bruja, esa mujer es una bruja Es una bruja, es una bruja Es una bruja, esa mujer es una bruja Es una bruja, es una bruja, esa mujer es una bruja No sé qué voy a hacer con esa mujer, tiene por todo comer, la quiero comer Me hechice si me toca, es todo una locura, con solo un besito me voy a subir a la luna Es una bruja, es una bruja, esa mujer es una bruja Es una bruja, es una bruja, esa mujer es una bruja Bruja, bruja Y para encender la pista Enciéndelo, enciéndelo Consuelo, consuelo Idiot